Hola, buenos días. Esta acción que queremos presentar hoy se enmarca dentro de las que se vienen realizando esta semana por el aniversario del 31 de marzo. Ayer ya pudimos escuchar las voces de la España vaciada aquí en el Senado y hoy queremos realizar una acción que recoge el espíritu que se lleva reivindicando desde el 31 de marzo de 2019. La movilización de las plataformas unidas bajo el nombre de la revuelta de la España vaciada marcó un antes y un después. Señaló el olvido de amplias y diversas zonas del país. Denunció el vaciamiento de pueblos y ciudades medianas y pequeñas. Extensas zonas de España que no estaban vacías, que siguen teniendo gente porque luchan por su territorio. Su despoblación se produce debido a la acción directa e indirecta de los poderes públicos, sobre todo por la inacción ante este problema durante décadas. Seguimos reivindicando durante dos años porque una sociedad que reivindica es una sociedad viva. Reivindicar es reclamar con positivismo, igualdad de derechos y denunciamos las carencias de las zonas despobladas. Ahora, con motivo del aniversario de la España vaciada, presentamos una moción, que os la voy a enseñar, en la que se insta al Gobierno a realizar los trámites oportunos para que el 31 de marzo sea el día europeo de la lucha contra la despoblación. La Unión Europea lleva ya varios años mirando para otro lado respecto a los problemas de despoblación en el Seguro de Europa. Teruel existe y ya en el 2001 lo llevó a la comisión de peticiones. En cambio, últimamente sí que vemos que ya van siendo conscientes y en la actual comisión ya se ha definido una cartera específica en referencia al tema de la despoblación. A través de la celebración del Día Europeo se pone manifiesto un problema, una realidad oculta que sufre una parte muy importante de las zonas de Europa. Los días europeos son fechas reivindicativas, una herramienta que sirve para poner en conocimiento y sensibilizar a la población. Por otro lado, pretendemos que sea un elemento adicional que contribuya a que se intensifique la agenda política para resolver con eficiencia la problemática que estamos abordando. Para finalizar, me gustaría informarles que tras la reestructuración del Grupo Mixto, desde la semana pasada soy portavoz de la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico. Mi compañero Joaquín ahora es portavoz de la Comisión de Transición Energética y, de esta manera, la agrupación de electores de Teruel existe. Tenemos la portavozía de las dos comisiones en las que se separó, que para nosotros es muy importante, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Para una persona como yo, que he vivido durante toda mi vida el declive de mi pueblo, es un pueblo que ha pasado de 400 habitantes en los años 50 y que ahora cuenta con 50 habitantes, es todo un honor explicar en el Senado lo que significa la despoblación y el vaciamiento de los pueblos desde dentro, porque así lo he vivido. Por eso, espero aportar y ayudar al objetivo del reto demográfico, que es el equilibrio y la cohesión territorial, porque no queremos que se sigan aumentando los pueblos que están deshabitados. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Vale, gracias.